... ...y dar inmediatez a los bañistas que sufran algún percance. La oficina puede tramitar denuncias simples, vamos a decir, después, lógicamente, hay que llevar a cabo en el caso de... según cuál fuese el objeto de la denuncia, habrá que trasladarla a la comisaría principal y de allí a seguir todos los trámites que fueran oportunos. Pero el primer contacto es aquí, en el momento, además, o casi en el momento en el que se haya producido ese hurto o esa agresión que nunca es descartable. En todo caso, como decían nuestros mayores, el miedo guarda la viña y, desde luego, la presencia policial también. Los agentes de la Archancha patrullan por los paseos de las zonas cercanas a los arenales, incluso por las propias playas, velando para que nada amargue nuestra jornada playera. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!